...me domina, guardando y guardando bajo mi fuego de salomina... ...me domina, me domina... ...me domina, me domina... ...cuidando a mi pereño, tu monterito, mi perro... ...mi linda pajarita, mi perro, mi perro... ...me domina, me domina, me domina... ...me domina, me domina, me domina... ...me domina, me domina, me domina, me domina... ...me 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 domina, me domina, me domina, me domina... ...me 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 domina, me domina, me domina... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!